¡Bajamos rapidito de lo inflable! ¡Rapidito, vamos! ¡A ver, quiere ver a todos los niños sentaditos aquí! ¡Sentaditos aquí rapidito! ¡Nos ponemos los zapatitos y venimos lo más rápido posible, ¿sí? Porque el niño que no esté sentado aquí no se va a llevar premios, ¿está bien? Va a llevar premios, no va a participar de la piñata, así que necesito a todos los chiquitines que se quieran divertir el día de hoy aquí. ¡Sí, sentaditos! A ver, yo los espero, yo los espero. Pero por mientras voy a preguntar a los papitos, a ver, a los papitos que ya están en sus asientos. ¡Papitos, ¿cómo están? ¡Uy, no! Solamente han respondido por aquí y por allá. A ver, voy a volver a preguntar, ¿está bien? ¡Papitos, ¿cómo están? ¡Chicos, ¿ustedes escucharon? ¡No, ¿verdad? No, a ver, papitos, con más energía, así que el día es hermoso, hay sol, hay mucho sol, sí, hay mucha alegría, así que a ver, de nuevo. ¡Papitos, ¿cómo están? ¡Perfecto! Ahora les voy a preguntar a ustedes, sí, pero lo tienen que hacer mejor que los papis. A ver. ¡¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Guau! Yo también estoy muy contenta y muy feliz porque el día de hoy estamos celebrando algo. ¿Qué estamos celebrando? ¡El cumpleaños de Gael! ¿Y cuántos añitos está cumpliendo Gael? ¡Ses añitos! ¿Y cómo es Gael? Gael es chiquitito, es mediano, es enorme. ¿Cómo es Gael? Mediano, así. 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 Así no, así. ¿Hacia arriba? ¿Más arriba? No, entonces ¿cómo? Más abajo, así. 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 Así, así, así. Así como dice ella, ¿sí? ¿No? Así. Ahí. ¡Oh! ¿Y qué le gusta a Gael? ¿Ustedes saben qué le gusta a Gael? ¿Qué le gusta? ¡Le gustan los dinosaurios! ¡Guau! ¿Y qué más? ¿Qué más le gusta? A ver, ¿qué más le gusta? A ver, ¿quién conoce a Gael? A ver, ¿qué más? ¡Ay, feliz cumpleaños! ¿Cuántos añitos estás cumpliendo? ¡Mami! ¡Mami! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ya estás grandote! Y cuéntame, ¿qué tal le estás pasando? Bien. Bien. ¿Te estás divirtiendo mucho? Sí. Sí. Y cuéntame, ¿estás recibiendo muchas regalitas por tu cumpleaños? Sí. ¿Sí? ¿Y te están engriendo desde temprano con el desayuno cumpleañero? ¿Con el almuerzo cumpleañero? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál es tu plato favorito, campeón? El ají de gallina. ¡El ají de gallina, qué rico! ¿Y tan preparado eso? Mamita, ¿no le ha preparado su plato favorito? ¡No importa, campeón! ¿Estás listo para divertirte y pasarlo muy, muy bonito? Tomas energía, ¿sí? ¿Estás listo para divertirte el día de hoy? ¡Perfecto, Gael! Pero comento que por ser tu cumpleaños tengo muchas sorpresas para ti, ¿sí? Y una de ellas es que no he venido sola ¿No? He venido con unos amiguitos, ¿te gustaría conocerlos? ¡Muchas gracias! ¿Te gustaría conocerlos, Gael? ¡Exacto! Entonces, vamos a presentar a la primera amiguita, ¿está bien? Esta amiguita es una perrita, ¿sí? Es la hermanita menor ¿Tú sabes cómo se llama? ¡Bingo! ¡Muy bien! Entonces, a la cuenta de tres, vamos a llamar muy, muy fuerte a Bingo ¿Está bien? Tengo que hacerlo todos juntos ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Bingo! ¡Hola, Bingo! ¡Eso! ¡Ay, eso! ¡Eso es! ¡A la otra! ¡Hola! ¡Hola, Bingo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¡A ver! ¿Qué me puedo comer aquí? ¡Eso! ¡Bailando, Bingo! ¡Hace una vueltita! ¡Muy bien! ¡Fuertes los aplausos para Bingo! ¡Muy bien! ¡Hola, Bingo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te presento, Gael! ¡El día de hoy es su cumpleaños! ¡Salúdalo, feliz cumpleaños, Gael! ¡Un abrazo, Gael! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Bingo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Bingo! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¿Estás listo para divertirte el día de hoy? ¡Sí, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Muy bien, campeón! ¡Entonces! ¡Ya tenemos a Bingo! ¡Fuelta su hermanita, ¿verdad? ¡Fuelta su hermanita! ¡Que es la hermanita mayor! ¡Y es de color azul! ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡Bloody! Entonces, a la cuenta de tres, vamos a llamarla ¡Muy, muy fuerte! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Bloody! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Hola, Blue! ¡Bienvenida, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien, bailando, Bluey! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Urá! ¡Fuerden los aplausos para Bluey! ¡Eso es! ¡Hola, Bluey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te presento a Kael! ¡El día de hoy es su cumpleaños! ¡Un fuerte abrazo! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡El día de hoy Gael está cumpliendo sus seis sentos! ¡Muy bien, Bluey! ¡Bienvenido! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estamos todos juntos para poder celebrar el cumpleaños de Gael! ¡Pero chicos! ¡Una pregunta! ¿Ustedes le han dicho feliz cumpleaños a Gael? ¡Sí! ¡Pero tenemos que decir todos! ¡Los niños y los papis! ¿Está bien? ¡Entonces todos juntos! ¡A la una! ¡A ver, nos preparamos todos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Gael! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Cambiente! ¡Pero meto que el día de hoy la vamos a pasar hermoso! ¡Entonces antes de empezar nos vamos a tomar una fotito! ¡Sí! ¡A ver, una fotito! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Está acá! ¡Está en los pies! ¡Eso es! ¡El hombro! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Hombros! ¡Y muévese así! ¡Cabeza! ¡La cabeza! ¡Muy bien! ¡La cabeza, Gael! ¡Eso! ¡Marchando, marchando, 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 marchando! ¡Tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Lo voy a mover! ¡Lo voy a mover! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡¿Cómo ves de la cabeza a los pies? ¡Pero meto que el día de hoy la vamos a pasar hermoso! ¡Y la rodilla! ¡La rodilla! ¡La rodilla! ¡Las dos! ¡Y muévese así! ¡La rodilla! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Y muévese así! ¡Muy bien! Y ahora, y ahora, esto nos preparamos Tu cuerpo, vas a mover Vamos a ver Prepárate Tu cuerpo, vas a mover, 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 mover Manitos arriba Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Vamos, es en la cabeza, es el Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, es el Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover ¡Ay, rebanito! Eso Bajamos, bajamos campeón, eso, bajamos ¡Muy bien! ¡Subimos! Y súbala, 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 súbala ¡Vuelta! Y muévete, 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 así Así, 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 moviendo el cuerpo todo Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies ¡Amigo! Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies ¡Cómo! Mánica, voy a pasar tus pies desde tu cabeza hasta mis pies ¡Bravo! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Un cuerpo y lo voy a mover! ¡Eso! ¡Una bler! ¡Una bler! ¡En la cabeza bler! ¡La otra bler! ¡La otra bler! ¡Rascándose la cabeza! ¡Tengo un monito! ¡Vamos! ¡Que se te lo vayas! ¡Que se te lo vayas! ¡Que se te lo vayas! ¡Dónde te empapas a mover! ¡La bler! ¡Dónde va, ya yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya yo de izquierdo! ¡La bler se va a poner! ¡Que lo vayas! ¡Que lo vayas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dónde está esto! ¡Levantamos a Miguel! ¡Poder, poder! ¡Eso! ¡Amero, mamé! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vaya a ser él! ¡Ayuda! ¡Muy bien, ¿eh? ¡No va a ser a poder! ¡No va a ser a laña, no 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 va a ser a laña. ¡Lámané! ¡Eso! ¡Valchando! 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 ¡Eso! ¡Valchando! ¡Vamos! ¡Muy bien, ¿no se teó? Feliz, feliz. Así es, feliz. Un día, amor, feliz. El día, amor, feliz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¡Muy bien, campeón! ¡Cerramos los ojitos! ¡Bravo! ¡Y tres urnas por Dael! ¡Y hip, bra! ¡Y hip, bra! ¡Y hip, bra! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien!